En nuestra sección KPMG vamos a hablar sobre el papel que juega la tecnología en la transformación de las empresas y es que en la actualidad pues no existe por separado una estrategia de negocio y otra de tecnología. Hoy se fusionan estas dos para conformar una estrategia competitiva impulsada por tecnologías de la información. Consciente de los retos y oportunidades que esto conlleva, KPMG va a dar a conocer hoy el resultado del CIO Survey 2019, un estudio realizado por Harvey Nash en alianza justamente con KPMG. Y para ello se encuentra aquí conmigo Rolando Garay, quien es socio líder de asesoría en tecnología de la información de KPMG en México. Rolando, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pascal. Buen día. Bueno, así que pues no van por caminos separados la estrategia de negocio y la tecnología en la actualidad. Tienen que ir juntas. ¿Qué es lo que nos revela este estudio? Muy bien. Mira, Pascal, la encuesta, como tú bien dices, la venimos haciendo hace 21 años. Traigo los resultados 2019 y me gustaría compartir contigo y con el auditorio las cinco o seis conclusiones más importantes de la misma. Sin duda estamos en la época, en la era del cliente y en la era en la que el cloud computing está cambiando la forma en la que las empresas adoptan tecnología, pero algunas de las conclusiones más importantes son 44% de las empresas encuestadas han respondido que están en un proceso de cambio a su modelo operativo. Esto significa que la digitalización les obliga a cambiar su producto o su servicio de alguna manera. Esta misma respuesta era 38% el año pasado, ahora aumentó a 44%. Y sigue siendo poco, no sé si coincidas. Sigue siendo poco, sobre todo en las industrias de servicio, en donde la tecnología es la empresa. Ejemplo, la ANCA, las aseguradoras, las telcos. La tecnología es la empresa, es decir, nosotros vamos por la empresa que tiene la tecnología que nos hace mejor la experiencia como clientes. Otra de las conclusiones es que 2019 es el año en que más aumentaron los presupuestos de tecnología en los últimos 15 años. Y hay cuatro tendencias en tecnología que están provocando este aumento en presupuestos. Uno, sin duda, es la ciberseguridad. El internet vino con un costo muy alto, que es la seguridad. Nos cambió la vida, nos ha dado muchísimas ventajas, pero la seguridad es el costo que estamos pagando los usuarios de internet y hay que invertir en ese tema. Otro es el análisis de datos. El tema de data and analytics sigue siendo muy importante para las empresas para tomar mejores decisiones. Otro es la automatización y la inteligencia artificial, en donde cada vez más empresas adoptan este tipo de tecnologías para hacerse más eficientes. Y la cuarta, por supuesto, son los proyectos de transformación. Por otro lado, una de cada cinco empresas ya tiene proyectos en temas innovadores como Internet de las Cosas, que es el mundo de los sensores. También tienen ya proyectos, una de cada cinco, en Robotic Process Automation y en inteligencia artificial, que como decíamos, lo que busca es bajar los costos operativos de la compañía. Otra conclusión importante es que las empresas respondieron que calculan que en los próximos cinco años, uno de cada diez puestos de trabajo va a ser sustituido por un robot. Eso es impresionante. Te deja frío. Sin embargo, 70% de las empresas piensan que esos puestos que se pierdan se van a crear otras funciones de trabajo, donde la gente se va a poder acomodar. Sin embargo, el impacto no es menor. Claro, incluso los optimistas dicen que se van a perder esos trabajos, pero se van a crear trabajos mejor pagados y con más tiempo libre para quienes los ocupen. Correcto. Eso dicen los optimistas. Sí, lo que sucede hoy en día es que los robots están haciendo funciones que son repetitivas, que son altamente manuales. Estamos en la primera generación de robots, es lo que más comúnmente encontramos en las empresas, donde los robots hacen de manera más eficiente, más segura, más contundente los trabajos repetitivos que hacen las compañías. Un ejemplo muy sencillo es la aprobación de una cuenta de gastos. Las empresas tienen personas aprobando cuestas de gastos hoy y ya se están intercambiando por robots que lo hacen mejor y más eficiente. Otra conclusión importante es, y esto no te va a sorprender, que 2019 ha sido el récord en crímenes en ciberseguridad. La ciberseguridad es un tema que a todos nos compete. La gran mayoría de las empresas han sido ya afectadas de alguna u otra manera. Pocas la revelan, hay empresas que inclusive se tardan seis meses en darse cuenta que fueron vulnerados, pero bueno, obviamente los presupuestos están aumentando. Ese es un tema que inclusive los consejos de administración, 56% de los consejos de administración, declaran como una prioridad de la empresa invertir en ciberseguridad, contra 46% que lo declararon el año pasado. Entonces, por un lado, sí crecen los crímenes, los ataques son diarios, permanentes, también robotizados, pero también las capacidades de defensa están aumentando. Entonces, esta es una guerra, es una dinámica que no va a cambiar. Hay que invertir bien, hay que invertir en las tecnologías preventivas y reactivas que permiten a la empresa estar protegida, pero bueno, sí, es una actividad común hoy en día. Bueno, ¿dónde puede encontrar nuestra audiencia los resultados de este estudio, Rolando? Bueno, pueden buscarnos a través de nuestro correo asesoría arroba kpmg.com.mx, en nuestra página que es kpmg.com.mx les podemos ayudar, o siguiéndonos en redes sociales. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Rolando, muy amable. Gracias a ti, buen día. Rolando Garay es socio líder de asesoría en tecnologías de la información de KPMG en México. Solo. Gracias.